¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estaba grabando, estaba escribiendo un video sobre la llorona que voy a subir la próxima semana y me topé con algunos datos que seguramente les van a volar la cabeza que les voy a decir ahorita mismo. Primero, pequeño disclaimer, si eres católico o si eres muy aferrado a la religión, quizá no te convenga ver esto y quiero aclarar que esto no es una historia que yo estoy inventando, no lo estoy diciendo yo. Es un análisis de varios historiadores y folcloristas mexicanos que han hecho desde las crónicas españolas de la conquista, ¿ok? Así que no quiero leer católicos ofendidos en los comentarios, así que están advertidos. El punto es que la llorona al parecer no es una leyenda que viene desde la época de la colonia de la conquista española, sino que viene desde mucho antes. La llorona está basada en una diosa azteca de los nahuas que se llamaba Sihuacuatl y también de ahí viene un poco el mito de la cegua. Pero en específico, Sihuacuatl se aparecía, decían los aztecas, en el lago de Texcoco. En el lago de Texcoco, que es donde hasta la fecha se dice que se aparece la llorona, ahí ellos decían que era la diosa Sihuacuatl que se aparecía igual con un vestido blanco, llorando con el cabello negro muy largo. Y dicen que se aparecía llorando porque estaba presagiando la llegada de los españoles y la destrucción del imperio azteca. De hecho, esta frase de hay mis hijos, aunque a nosotros se nos ha contado que según es porque está llorando por los hijos que ahogó en el lago, en realidad, según los cronistas españoles y los mismos aztecas, al momento de la conquista decían que este hay mis hijos era porque ella se lamentaba que era inminente la muerte de muchos aztecas tras la guerra de conquista. Esto es maravilloso. Y lo impresionante no es nada más esto, no es solo la llorona como tal, sino que esto lo dice Bernardino de Sagún, que esta deidad femenina del Sihuacuatl, que era madre de Huitzilopochtli, una de las mayores deidades de los aztecas, fue manipulada o fue deformada para dar origen a la Virgen de Guadalupe. Así que, literalmente, la Virgen de Guadalupe es una evolución, si quieres verlo así, de esta diosa Sihuacuatl, o sea, también de la llorona. ¿Tú cuántos años tenías cuando te enteraste de que Sihuacuatl, esta diosa azteca, la Virgen de Guadalupe y la llorona eran la misma entidad?